Hymnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymno Cabeza ensangrentada Autor Paul Gerard La historia detrás del himno Paul Gerard nació el 12 de marzo de 1607 en el electorado de Sajonia. Fue el segundo de cuatro hijos. Asistió a la escuela pública donde adquirió conocimientos de latín y de canto coral. Al igual que muchas familias en Sajonia, la familia Gerard padeció hambre, epidemias y maltratos por parte de los soldados a causa de la guerra de los 30 años. El autor reformado Gerard escribió un himno alemán donde se refería a la cabeza de Cristo maltratada durante la pasión. En 1656, Johann Kruger lo incluyó en un himnario y, a partir de entonces, el texto no dejaría de formar parte de colecciones de himnos sagrados. Incluso Juan Sebastián Bach lo convertiría en una de sus piezas más conocidas. El himno no cae en el tremendismo propio de la Edad Media y todavía más del barroco, sino que reflexiona de manera conmovedora en el coste de la redención. Posiblemente bastaría con contemplar el rostro de Jesús para comprender no pocas lecciones de teología. Frente a ella, en realidad, sólo caben dos opciones, el rechazo o la sumisión. El rechazo lo protagonizaron aquellos que veían a Jesús clavado en la cruz o el ladrón que se burlaba de él. La sumisión estuvo en aquellos que entendieron que el perdón del pecado exigía el sacrificio de aquel que no tenía culpa alguna. Comprendieron sus culpas y sus pecados y suplicaron, como el ladrón arrepentido, que lo recordaran cuando estuviera en su reino. Eso es precisamente lo que se desprende de este conmovedor himno. El alemán Federico Flietner, uno de los primeros misioneros evangélicos en España, fue el que tradujo el himno al español. El himnario alemán evangélico actual de 1993 incluye 26 himnos de Gerard. Muchas personalidades de la historia de la Iglesia y del Espíritu han sido impactados por Paul Gerard y han dado testimonio de ello hasta en nuestros días. Los himnos de Paul Gerard fueron importantes en la vida de Dietrich Bonhoeffer. Se ha de mencionar especialmente que Bonhoeffer encontró en ellos consuelo durante su cautividad en la primavera de 1943. En 1667 apareció una primera edición completa de sus textos de himnos bajo el nombre de Oficios Espirituales. En esa época murió su esposa Ana María, el 5 de marzo. Gerard falleció a los 70 años el 27 de mayo de 1676 en su vivienda parroquial de Louven. El 7 de junio de 1676 fue enterrado en la iglesia en la que había trabajado los últimos años de su vida y que desde 1930 lleva su nombre. Aunque Paul Gerard pertenece a una época espiritual y poética que nos puede parecer lejana a nosotros, sigue vivo entre nosotros a través de sus obras. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, de sin igual belleza yo te saludo a ti. Te admiro, rostro herido, espejo de bondad, aunque en ti han escupido con infernal maldad. ¿Quién se atrevió mi vida con loco frenesí y saña fraticida a escarnecerte así? Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció, la fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado yo solo merecí, la culpa que has pagado al juez yo la debí. Mas mírame, confío, en tu cruz y pasión, otórgame bien mío perfecta salvación. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, de espinas coronada. Y llena de dolor, oh celestial cabeza, tan maltratada aquí, de sin igual belleza yo te saludo a ti. Te admiro, rostro herido, espejo de bondad, aunque en ti han escupido con infernal maldad. Quien se atrevió mi vida con loco frenesí y saña fraticida a escarnecerte así? La palidez mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció. La fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado yo solo merecí, la culpa que has pagado. Al juez llora debí, mas mírame, confío, en tu cruz y pasión, otórgame bien mío la gracia del perdón. Amén. 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 Amén.